Había una vez un niño que se portó mal en la escuela, entonces la profesora le puso orejas, pero como le dio mucha vergüenza se puso un gorro para taparse las orejas y la profesora dijo así y le puso otras orejas. ¿Ya viste lo que pasó? Dejá en los comentarios.